Bueno, dice aquí Jack is here He arrived Here on Tuesday Y te pone He has Tienes que escribir Con for o since Sería, ¿cómo sería en español? Jack está aquí, él llegó Aquí el martes ¿Cómo lo diría esto En español? Con una frase Pero en inglés tienes que ponerlo con el present perfect Él ha estado aquí Y ahora que pongo for o since No, Tuesday Es un punto en el tiempo Desde el martes Aquí dice Three years Podría for Pero no It's raining It's raining Aleluya It started Start An hour ago It's been Está lloviendo Empezó hace una hora Ha estado lloviendo ¿Es que pongo for o since? Durante una hora Lleva lloviendo una hora For an hour I know Sue Conozco a Sue I first Met Sue Two years ago Dice Dice Conozco a Sue Me encontré primero con Sue Hace dos años I've Yo he Conocido No un Sue For o since For Two years Durante dos años I have a camera I've bought it In 1989 I've Yo tengo una cámara La compré en 1969 I have had A camera Yo he tenido una cámara ¿Y era que va? For o since Sí Ahí está Más Sigo They are Married They got married Six months ago Pone de ir. ¿Eso significa que ellos estaban casados y...? Ellos están casados y se casaron hace seis meses. Ellos han estado casados, they've been married, for or since. Durante seis meses. Desde antes como significa durante, por. Pues ya tienes una regla. ¿Qué tal mañana? Liz estudió medicina en la universidad. She started three years ago. Y pone chijás. Ella ha... Been, ella ha estado estudiando. Este verbo todavía no lo has visto tú. Medicine at the university for or since. La regla que se te ha acabado de ocurrir es buena. Si pone a go, tres años es un periodo de tiempo y seis meses es un periodo de tiempo. ¿Vale? Four, three years. Tienes que mirar si dice, ¿1969? Pues ya. Enero. Pues sí. Dave. Plays. De piano. He started. Something got me started. When he was. Seven years old. Empezó. Empezó. Empezó o comenzó, ¿no? Y pone Dave Huss. Play de piano y aquí es que voy a poner esto es un punto en el tiempo cuando tenía 7 años since he was 7 years old desde que él tenía 7 años me da igual el año que fuera me da igual